Muchas gracias por venir tan temprano. Disculpe las molestias. No se preocupe, está bien. Buen día. Que tengan buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Todavía no puedo creerlo. Si la vieras, no pensarías que trabaja en eso. ¿Cómo pudo conocer su esposa a esa mujer? Lo siento, pero debo preguntar. Esa mujer la recibió en su casa y usted dijo que ella fue ahí por voluntad propia. ¿Es posible que ella la conociera desde antes? ¿Cómo pudo mi hermana conocer a esa mala mujer? ¿Qué cree que hace con ella? Calma, estoy tratando de entender la situación. Mi hermana es una mujer inteligente, muy inteligente. Mad Magul acaba de conocerla. Ya te lo dije, yo se la presenté. ¿Y por qué fue a ver al jefe de distrito? Es evidente que ella vino a verla. Quizás tengan un amigo en común y fue él o ella quien le pidió que buscara su dirección. Piénsenlo, hagan un esfuerzo en recordar. Si no, es imposible ayudarlos. Tienes que entenderlo. Quedó muy mal. Manu, te voy a matar. ¿Qué? ¡Fanagul, ¿dónde está? ¿De qué demonios hablas? Fuiste tú, mandaste a esa mujer a que la siguiera. Estás loco, ¿de qué mujer me hablas? Te voy a matar si te atreves a ponerle un dedo encima otra vez, Erdogan. ¡Te juro por Dios que te mato! Kerim, ¿qué está pasando? ¡Aló! ¡Aló, Kerim! Dímelo ahora, imbécil. Dime dónde está. Contrataste a ese hombre como tu chofer. Mandaste a esa mujer a que siguiera a Fatmagul. ¿Qué diablos estás planeando? Dime. Ya te lo dije, Kerim. Yo no le hice nada a Fatmagul. Lo juro por el alma de mi padre que no conozco a ninguna mujer llamada Azude. ¿Qué te sucede, Kerim? ¿Dónde está? Ya hablaremos, Erdogan. Frente a frente. Por supuesto que lo haremos. A mí también me preocupa, Fatmagul. ¡Silencio! Yo te llamo. Está loco. ¿Cómo me llama a esta hora? ¿Por qué te fuiste? Lo siento, llamé a mi madre. Por favor, encuentre a mi hermana. Antes que esa mujer le haga algo malo, por favor. Está bien, pero deben ayudarme. Además, me dijeron que Fatmagul se fue por su cuenta. Eso dificulta las cosas. Mi hermana no es como ella. Si lo hubiera sabido, nunca le habría pedido ayuda. ¿Usted tiene algún enemigo? No. No, no. ¿Quizás algún pariente que quiera hacer algo así? No. No. Tampoco apareció en el domicilio registrado. Eso complica las cosas. Hay algo que no me haya dicho, Kareem. ¿Es por aquí? No, tomaremos a la izquierda y seguiremos derecho. No estamos lejos, pero aún falta. ¿Qué quieres? ¿Estás más tranquilo ahora? Estoy ocupado. ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? No. ¿Con quién estás? ¿Por qué preguntas? ¿Todavía sigues de mal humor, Kareem? Te dije que yo no tenía nada que ver. ¿Por qué estás enojado conmigo? No puedo hablar ahora. Te llamaré más tarde. Pero llámame. Estaré esperando. Juntémonos y hablemos frente a frente. También quiero que hablemos. Está bien. Te veo después. Claro que sí. Me está culpando ahora. Jura que yo tengo algo que ver. ¿Quién será esa mujer? ¿Por qué estará buscando a Fatma Gul? ¿No sabes? Es una producción de Monir Telzi. Por favor. Así es. Con el auspicio del gran resal ya se harán. ¿Por qué harían algo así? ¿Y con una prostituta? Todavía no lo puedes entender. Es muy simple. Quieren que Fatma Gul y esa mujer sean amigas y confidentes. Si ella le cuenta todo lo que pasó, de todas formas no podrá decirlo, porque aunque lo hiciera, nadie lo va a creer. ¿No creerías en lo que dice una prostituta? La culparían de todo. Por cómo se gana la vida. Está bien. Claro que está bien. Es un buen plan. Pero Kareem me culpa a mí. Perdón. Pasa. Pensé que te habías ido sin avisar. Me iré pronto. ¿Hablaban de trabajo? No, solo planificábamos el día. ¿Alguna noticia de ella? ¿De quién hablas? Ah, de Fatma Gul. No, nada. Ya no estamos interesados en Kareem. Esa fue la expresa orden de mi tío. Dame un poco de eso. No te vayas. Te voy a necesitar. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Y cómo estuvo tu cena con tu nuevo amigo? No seas ridículo, Bural. Solo lo senté en mi mesa para saber más de él. Funcionó. ¿Sabes lo que planeé hacer? Olvídalo. ¿Y supiste lo último? No. ¿Qué pasó? Fatma Gul apareció. Ah, me alegro. Pero no volvió a su casa. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Estaba con una prostituta llamada Azude. Pero ella no sabía que era prostituta. Esa es otra historia. Apenas supo que era prostituta, escapó otra vez. Mira a quién fue a encontrar. Y Kerim me culpa a mí. Como sea, él me culpa de todo. No sé si Munir o Mustafa organizaron esto. Pero me pregunto qué pasará. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el nombre de esa mujer? Azude. En serio, no puede ser. Está bien. Digamos que alguien le pidió a esa mujer que siguiera a Fatma Gul. ¿Pero qué hay de Bural? ¿Por qué ella lo sigue a él? Es imposible. No puede ser una mera casualidad. ¿Por cuánto tiempo has estado viendo a esta mujer? No tanto, en realidad. Espero que no le hayas contado nada para aliviar tu conciencia. No seas ridículo, Erdogan. Por supuesto que no lo hice. Munir, tú no tienes nada que ver, ¿cierto? Ya se los dije. No tengo nada que ver en esto. Nunca hubiera pensado ir tan lejos. Entonces, ¿quién pudo hacer algo así? La pregunta aquí es, ¿por qué lo hizo? Bueno, para vengarse. Pero, ¿quién? ¿Quién? ¿Podría ser Mustafa? ¿Por qué si nadie en esta habitación lo hizo? ¿Sí? ¿Por qué? Gracias por ver el video.